El día de ayer aquí en Jojutla se dio a conocer la convocatoria, tome nota, si usted es comerciante o artesano, el Ayuntamiento de Jojutla está invitando a todos a participar en esta convocatoria del FAEDE, el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico. Ahí usted se inscribe, mete un proyecto, se inscribe, dice usted yo necesito pues un horno, necesito una batidora, necesito un vehículo, lo que sea, y si su proyecto califica, usted con el 20% va a obtener ese herramienta, ese equipo, ese insumo. Ya la convocatoria está abierta desde el 5 de septiembre, apenas ayer la dieron a conocer, y estará hasta el día 9, van a recibirle sus documentos de 9 a 15 horas, en la Oficina de Desarrollo Económico, en los Altos del Mercado Benito Juárez. Ahí tiene la convocatoria, puede consultarla en la página del Ayuntamiento, en la Secretaría de Desarrollo Económico, en nuestro portal de noticias. Vaya, vaya, si conoce a alguien que necesite recurso, pues aquí está la oportunidad, cierra el 9 de septiembre. A continuación, leyenda la cultura, naire una thời g darle una gran cantidad de Willie底.